Ya estamos hace algunos meses promoviendo nuestra línea de crédito que le hemos puesto en nombre Dale Gas y en definitiva en la medida que terminan las obras de los gasoductos troncales y se habilitan nuevas instalaciones de gas para las localidades de Córdoba o las ampliaciones como es el caso de Carlos Paz, nosotros estamos impulsando esta solución que es un préstamo personal que se caracteriza por la accesibilidad tiene dos condiciones fundamentales para hablar de accesibilidad una es que es un préstamo para clientes y no clientes que se tramita íntegramente en forma digital hasta del teléfono celular y la otra es que para una instalación estándar de unos 35.000 pesos para cada hogar tiene una cuota de entre 600 y 700 pesos en 48 meses así que nosotros creemos que con esta solución, con estas cualidades de accesibilidad se van a satisfacer las necesidades de los hogares que requieran de un financiamiento para completar la instalación domiciliaria la verdad es que la aspiración que tenemos con este programa es que el 100% de los hogares cordobeses tengan posibilidades de conectarse a la red de gas habrá muchos, vemos nosotros que hay muchos que no toman el financiamiento pero de los que no toman hay una parte muy importante que con este financiamiento van a completar la instalación de gas así que esto es un poco el sentido o el objetivo de este programa que está desarrollando Bancor que el 100% de los hogares se conecten las consultas van a un ritmo extraordinario nosotros prácticamente en los primeros dos meses tuvimos 6.000 consultas las liquidaciones de los créditos van al ritmo de las obras digamos de las obras de los gasoductos troncales, de las redes domiciliarias pero también las propias obras de los hogares la familia normalmente recurre a un instalador a un instalador matriculado todo eso lleva a una inercia así que nosotros obviamente tenemos una gran expectativa que gran parte de las consultas, de las precalificaciones que se hacen digitalmente terminen en un crédito nosotros estamos trabajando con un monto estándar de 35.000 pesos eso es justamente para facilitar la accesibilidad yo dije que la línea de préstamos era para clientes y no clientes ahora bien, para no clientes de alguna forma lo que queríamos es también tener un altísimo porcentaje de aceptación entonces prácticamente las familias quienes tramiten un préstamo en la medida que no tengan antecedentes negativos con ese monto van a tener una respuesta positiva del préstamo entonces en esa conjunción de monto, plazo, tasa y todo lo demás también lo que estamos buscando es que llegue que todos los hogares cordobeses puedan conectarse a la red Es un programa muy importante. Ustedes saben que a los Pagas estamos llevando la red de gas a tres barrios. Estamos con un trabajo a un 30% de la ejecución de ese proyecto, que vamos a invertir alrededor de 40 millones de pesos del barrio del Canal, estamos en Las Rosas y Villa Independencia. La situación que nos pasaba era esto, que estamos llegando con la obra y el vecino no se conecta con una situación claramente económica. Por eso yo recién lo decía en la presentación que es muy importante cuando en una provincia está todo alineado para que nos complementemos en responsabilidades y demos una solución definitiva y cambiemos la calidad de vida del vecino. Claramente el gobernador con esta inversión, estas obras troncales de gasoductos es importante en toda la provincia. Ustedes ven la obra, está cruzando Villa Carlos Paz, va hacia el sur, que es realmente determinante para que nosotros podamos después hacer estrategias de obra. Esa obra está muy avanzada, se suma la nuestra y se suma esta posibilidad cierta de la conectividad. Y aparte algo que también ha planteado tanto Rubén Borrilo como Daniel en la conferencia anterior, en la cual que también se le da seguridad y garantía en lo que hace a quién va a ser el autorizado, el homologado, para llevar adelante esta obra de conectividad que va a tener la familia con esa red de gas. Yo digo todo esto porque hemos sufrido en Carlos Paz situaciones complicadas. Nosotros venimos de obras antes del 2011, 50.000 metros lineales en Villa Carlos Paz, todos sin autorización, todos fuera de regla. Fuimos la única empresa sancionada por dos veces consecutivas por Enargas y Ecogas provocaron la suspensión de la empresa y eso se llevó a un impacto de obra que hoy Carlos Paz estaría casi toda gasificada en tiempos y nosotros pudiéramos haber avanzado y haber evitado esos dos años de sanción que tuvo la empresa. Y bueno, eso fue un daño importante. Eso generó una responsabilidad en ese impuesto, en los impuestos, realmente ese ítem que cobramos en los impuestos municipales que va de la mano del concepto también que está planteando tanto el presidente como el gobernador, de sincerar las tarifas y de cobrar a la gente lo que se le tiene que cobrar y dónde se le tiene que cobrar. Esto que estamos nosotros de alguna forma trabajando con el ítem de gas nos dio la posibilidad de realmente decirle a la gente que la obra se puede hacer en tiempo y forma, de llevar la obra hasta la casa y después el vecino pagará una vez que esté la obra con posibilidades reales de servicio. O sea, esto habla de un cambio conceptual y yo realmente aplaudo que tanto el gobernador como Rubén, como Daniel, tengamos conceptos similares porque nosotros tenemos que llegar con total seriedad de responsabilidad a la familia cordobesa. En este caso, Carlos Pacensio hoy tiene un gobernador, tiene gente en el armado político técnico de la provincia y el banco provincia que acompañan y que cerramos todo. Lo que nos faltaba en algún momento, alguna patita, faltaban antes, faltaban las redes troncales, o si estaban las redes troncales no había redes internas, y estaban las redes internas faltaban el financiamiento de una entidad en la cual hacía la conectividad. Hoy se han alineado claramente en la provincia cada uno de los suyos y bueno, esto que bien planteó el gobernador en su momento de trabajar en conjunto, de avanzar con responsabilidades en el corto plazo y la misma forma de avanzar en el corto plazo en que cada uno primero sincerarse con el vecino y ese sincerarse que cada uno ponga lo que tiene que poner para que hoy el carlos Pacensio y la familia de la región o el habitante de la provincia de Córdoba tenga la posibilidad cierta de mejorar su calidad de vida con esto que es el gas natural y que nosotros lo estamos viendo hoy en un invierno que se viene duro, tener esta posibilidad no es menor para que el año que viene realmente sean más las familias cordobesas que se sumen a esta posibilidad de servicio. Así que bueno, yo de vuelta, no agradecer la presencia de Daniel, de Rubén, de Mariana, permanentemente trabajando en la región, y para nosotros realmente Daniel, la forma que estás manejando en el Banco Provincia, lo dije recién, lo digo con los medios, a veces el carlos Pacense no toma dimensión de quiénes son las personas que están atrás de una ciudad para que esté vigente, que esté fuerte y que se logren objetivos que sin el apoyo del Banco Provincia no lo podríamos haber trazado en tiempo. Nosotros, ustedes saben claramente, tenemos planificado todos los eventos, los tenemos calzados económicamente, y eso de calzar y planificar y esto que esta sea una de las pocas ciudades del país que hace 7 años tiene superávit, tiene que ver claramente con el acompañamiento del gobierno de la provincia y de Daniel en este caso, en las fechas importantes de la primavera, apertura, Carlos, eventos que hacemos a nivel local. También el Banco Provincia nos ayudó mucho con esta responsabilidad que tenemos todavía en Carlos Paz, de no tener bancarizado el marco comercial de la ciudad con los cajeros movibles que nos ponen a disponibilidad cada vez que tenemos temporada en Carlos Paz o fines de semana largos. Así que yo creo que esto de complementarnos permanentemente con el Banco Provincia ha sido un disparador para Carlos Paz y tiene mucho que ver en el presente de productos turísticos.